Donde nace un corazón peruano, ahí está, el sentir de su canto melodioso, es la voz de el auténtico sentido de oro. Más te vale que no me mientas, más te vale que no me engañes, porque no sabes quién soy yo, porque no sabes cómo soy yo. Más te vale que no me mientas, más te vale que no me engañes, porque no sabes quién soy yo, porque no sabes cómo soy yo. No quiero que me engañes tú, no quiero que juegues conmigo, porque conmigo vas a perder, porque conmigo no vas a poder. No quiero que me engañes tú, no quiero que juegues conmigo, porque conmigo vas a perder, porque conmigo no vas a poder. Claro que sí, más te vale decirme la verdad. ¿Te quedas o te vas? ¿Estás conmigo o no? ¡Ay, mujer! Más te vale que no me mientas, más te vale que no me engañes, porque no sabes quién soy yo. ¿Por qué no sabes quién soy yo? Más te vale que no me mientas, más te vale que no me engañes, porque no sabes quién soy yo, porque no sabes cómo soy yo. No quiero que me engañes tú, no quiero que juegues conmigo, porque conmigo vas a perder, porque conmigo no vas a poder. No quiero que me engañes tú, no quiero que juegues conmigo, porque conmigo no vas a perder, porque conmigo no vas a poder. Dijiste tú que me querías, dijiste tú que me amabas, ¿dónde está esa tu promesa? Ay, cholita mentirosa, ay, cholita traicionera. Dijiste tú que me querías, dijiste tú que me amabas, ¿dónde está esa tu promesa? Ay, cholita mentirosa, ay, cholita traicionera. Pura promesa, pura mentira, no puede ser. Alegría, alegría, alegría quiero ver. Así, así, vamos Sandino, Sandino de oro, expresando sentimientos. Ay, 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 qué bonito, qué bonito, eso sí. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Gracias.